Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te sufrido que no salga el sol Bailando Bailando ¿Puedo hacer un boleto? ¿Puedo hacer un boleto? ¿Puedo hacer un boleto? ¿Puedo hacer un boleto? La mujer intenta resistir Bailando ¿Puedo hacer un boleto? Bailando Bailando Bailar contigo, tener contigo una noche Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus sentidos se apagaron a mi corazón De ironía en el destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando a tu acción Tu cuerpo y el mío llenando Bailando, bailando Esa feo es potente, me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ahí me salto Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con la verdad, con la verdad Bailando amor Bailando amor Bailando amor Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol te tuvo a burla Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti He's on back He's on back Comandante Che Guevara Dice En los años 1600s Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros África no se encadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a los niños Nunca te de Yeah No digas que no digas que no digas 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 Caminar por las tierras, al resto que se ha necesario, sin lucha, sin guerra. Ella es la perra de amor, pero el amor no te da conmigo. Ella es la perra de amor, pero la noche está difícil. Ella no sabe de calle, pero levanta la riva, y en la calle está conmigo. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor.